¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Un Johnny Walker etiqueta negra lo tomo, pero cuando es algo especial, un Blue Label. Es un Alicier. Y el otro es un whisky. Uno se toma y el otro se saborea. El etiqueta negra es para tomar, fuerte, después de las cenas. Y el Blue Label es para cualquier hora, lo puedes tomar a la mañana, jamás te va a agarrar acidez, ni gastritis, ni nada, es un Alicier.